Una de las partes más emocionantes, más bella, más de lujo y es el traje de gala de nuestros profesores. Así es, y vamos a comenzar con la categoría mini, presidiendo a mini Amazonas María Victoria Gómez. María Victoria Luz a un diseño de Lónica Latia, para acompañarnos con accesorios de ella. Recibimos en el escenario mini marinas, las ladies Rachel. Luz a un diseño de Lónica Latia, accesorios de Lónica Latia, para acompañarnos con accesorios de Lónica Latia. Ahora recibimos a mini de transcurso, María Laura Marela. Luz a un diseño de Lónica Latia. Luz a un diseño de Lónica Latia. Es momento de recibir a mini Juanico, Eric Smith. Juanico. Luz a un arroz o sí, doce, de chame granja. Y accesorios de Lónica Latia. Luz a un arroz o sí, doce, de chame granja. Y accesorios de Lónica Latia. ¡Gracias! ¡Gracias! Victoria Rodríguez Victoria Lucho Castillo Rosa de John Major Diseños Achesorio Chakimar by Chakimar Marcos Y cantados Lucho Obsesivos Com Juniors Roxini Portúquez Camila Fernández ¡Gracias! 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 Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia y accesorios de María José García. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y clara, que hice y sea. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia y accesorios de María José García. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Y esta luce un vestido del diseñador John Nia Ratia. Sufri, Pariana Puente. 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 Y continuamos con la categoría Miss. Levanto al escenario a Miss. Sufri, Pariana Puente. 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 Pariana Puente. Sufri, Pariana Puente. 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con Miss Portuguesa, Karen Klaver. ¡Gracias! 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 y es momento de recibir el Grazina Gombisilia, Claudiencia Racha ¡Gracias! 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 Recibimos en el escenario a Mr. Soategui Alfonso Tiroga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Convivamos con Mister Mérida, Kelly Swayne. Es el turno del Mister Miranda, Jesús Gilardo. Y para acercarnos a la categoría Mister, recibimos a Mister Sucre, Wimper González. ¡Gracias! 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 En esta noche tan especial Estreo Nicodoro Fue una que le dejó orgullo Durante un año Y permitió viajar a la República Dominicana Como representante En mi amado país, Venezuela Obteniendo la cintura de primera Princess Beauty Junior 2019 Y así dejaré el nombre de mi país Muy en alto De lo que me siento muy orgullosa Para mí es una experiencia única Créanme, vale la pena Y mucho más si nos gusta lo que hacemos Hoy al despedirme de mi título Debo la serie a hacer castillos Por ganar la confianza Y permitirme ser la reina de la Academia De Barcelona Internacional Un año lleno de cosas maravillosas Como fue la labor social Un evento por Venezuela Solo me queda decirles Que esto fue logrado con Constancia, respeto, disciplina, humildad Y responsabilidad Queda en mi menudo en la realidad Gracias a Dios Alcés Castillo Mariela Salazar Milano Daima Y José Villamil Y muy pero muy especialmente A mi madre, mi abuela Por su gran apoyo A mis compañeras de reglado Diana Sancia Andrea Jorge Gabriela Vargas Yucari Hernández Y Ana Tobar Por haber sido más que amigas Mis hermanas Deben llevar con mucho orgullo Y responsabilidad Esta hermosa corona Que hoy vengo a hacer entregas Cienes los llevaré En mi corazón Su menina internacional Fabián Martínez 2018 ¡Viva Venezuela! Ser mi llamada Venezuela 2018 Fue mucho más De lo que yo esperaba Fue un sueño Y una metapartida Que me llevó a disfrutar El más grande De las inspiraciones De una empresa Representar A mi país Venezuela En un concurso internacional Donde con mucho amor Disciplina Humildad Y sacrificios Logramos obtener El título invicto De mi estilo De un libro 12-19 Corona Que hoy llevo Con mucho orgullo Y humildad Y que me dedico A cada uno De mis sucesoras Y personas De este hermoso país Demuestro conmigo Que no hay un sueño Que no se pueda cumplir Ni meta Que no vamos a vivir Hoy comparto Parte de esta Mi gran experiencia Como niña moda De Venezuela 2018 Y es Mi Stimble De Universo 2019 Como lo dije anteriormente Mi reina ojo Mucho más De lo que yo me esperaba Por cada momento De vida Dentro y fuera De mi país Por cada persona Que conocí Cada tira realizada Cada invitación Cada responsabilidad Adquirida Y sobre todo Esta magia experiencia Que con mucha disciplina Responsabilidad Y compromiso Me dejaron Con más De lo que tenía En mente Y cuando empecé Este recorrido La organización Panser Nuevas Internacional Me enseñó A prosperar Y a mí Nunca Subestimaba Ha llegado A comentar La despedida Y una mezcla De sentimientos Por un lado Por un lado La tristeza Porque concluye Por otro lado La alegría Porque comienzan Nuevos sueños Y con ellos Comienza Un nuevo Reynado Como el MNV 2019 Quienes van a ser Las protagonistas De esta De la noche De la noche Y de todo Este año Y les deseo Que lo vivan Intensamente Que disfruten Cada momento Y que por supuesto Asumen su apelo Que no es Ni más Ni menos Que sea la representación De la mujer Venezolana Este año Y esta Maravillosa experiencia Me ha hecho Crecer De tantas maneras Como poder Representar A mi amada Venezuela Fuera de su territorio Conocer otras culturas Y ayudar A los primeros estudiantes Ha llenado Tanto mi alma Y ha sido Tan satisfactorio Que es inexplicable La emoción Y el gran amor Que uno siente Cuando pueda ser Estar afuera Y poner en alto El nombre De mi hermoso país Que actualmente Pasa por toda Sensible situación En mi despedida No quiero ser común Y por supuesto Agradecer particularmente A cada persona No sería buena idea Por eso Quiero dar las gracias A todos los que han estado A mi lado A los que confiaron en mí A Dios Por darme la salud La fortaleza Y la bendición De tener tantas personas Que me apoyan Y hoy están a mi lado A mis padres Hermanos Sobrinos A mi familia Papá Dios y primo Que aún no estando aquí Sé que desde la distancia Siempre me van a apoyar Pienso que todo lo que he vivido Ha sido gracias Al apoyo de todos De mi equipo Mi manager Y padre Axel A mis patrocinantes A mi director internacional José Villamil A todas esas personas Quienes directa E indirectamente Hacen posible Vivir esta linda Y inolvidable experiencia Y a esta Mi gran familia Axel Modus Internacional Nunca podré agradecer Lo suficiente Los aplausos Que durante toda la luna La sonrisa Los ánimos Y los confiamos Gracias Pero Supongo que entenderán Que no de todo el mundo Puedo hablar en general Siempre hay personas Que por una cosa u otra Son un poquito Más importantes Como por ejemplo Dios A quien agradezco Inmensamente Haberme dado Ese hermoso Y gran ser humano Lleno de luz Bontad Humildad Y amor Ese gran ser Al que llamo madre Que le ha representado Ese rol Con tanto amor Y sacrificio A ti Hermosa Y hermosa Madre Gracias infinita Sin ti Nada de esto Hubiera sido posible Y hoy Le dedico esas palabras A quienes durante este año Me acompañaron En este duro Y en riego camino Gran año Casi sin darnos cuenta Ha ido surgiendo Esa gran amistad Que ahora existe Entre nosotros Y que estoy segura Durará para siempre Solo por el hecho Haber desconocido Y compartir Tantas cosas bellas Creo que esta experiencia Ha valido la pena Gracias chicas Porque nuestros amigos Somos hermanos Lo que me vi Y me llevo Este año Conllevó mucho sacrificio Pero este Se hace pequeñito Comparado con la inmensa Satisfacción Que hoy llevo En mi corazón Y la guerra De afuera Para volver A vivirlo Mil veces más A mis sucesoras Recuerda Que una corona No te hace ser Muy bella Que la humildad Es la belleza Más importante De cualquier ser humano Por eso Que les digo Recuerda Que la corona En la cabeza Dos pies En la tierra Y la humildad En el corazón Se despide Diana Sánchez Mi amor de Venezuela 2018 Y Nuestro Un gusto Para los niños Amén 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 밥 Amén 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 Gracias por ver el video.